Hola, buenas tardes. Para todo aquel que no me conozca, soy Joaquín Rocamora, entrenador del club Alomano Elche, de la Airea, Guerreras y Verdola. Y lo primero que me gustaría es agradecer a la Federación Valenciana su invitación a ser parte de estos debates. Bueno, el tema del debate que a mí me ha tocado es un tema defensivo y como todos podéis ver, le he llamado los detalles y la importancia a lo secundario. No creo que haya nada secundario en la defensa, pero este nombre viene dado por el hecho de que creo que hablamos muy poco sobre esto. En la presentación yo voy a intentar poner tres factores distintos del juego. El primero es el balance defensivo, el segundo son los rechaces y el tercero son los momentos finales de parte o de partido tras la salida de un take-out. Y bueno, que son al parecer o puede aparecer tres situaciones o tres puntos sin conexos, creo que son muy importantes en el devenir de un partido y que hablamos muy poco de ellos. Creo que la mayoría de cursos, de clínicas, de charlas van orientados a los sistemas, a la técnica individual defensiva, etc. Entonces yo he elegido esto para exponer mi punto de vista y para poder tener esa retroalimentación seguro que otros tantos entrenadores tendrán un punto de vista distinto y seguro que de esta forma van a salir fortalecidos los puntos de vista de todos. Lo primero de todo es el balance defensivo. Nosotros tenemos que tener unas consideraciones previas, misiones, cómo actuar y cómo poder trabajarlo. Consideraciones previas. Lo primero sería qué es el balance defensivo, cuándo se produce, cuándo nosotros creemos que se inicia, cuándo finaliza. Entonces creo que hay que concretar o definir muy bien qué es el balance defensivo y para nosotros cuándo se inicia, cuándo se termina en él. Qué misiones le damos a cada uno de nuestros jugadores. Como veréis en la siguiente diapositiva nosotros lo hacemos por líneas. Si es un jugador de segunda línea o de primera línea. Les indicamos cómo deben de actuar a ambos tipos de jugadores y además su actuación se va viendo modificada dependiendo de su situación dentro del campo. Si estamos en campo propio, en campo contrario o estamos transitando entre ambos campos. Y por último creo que lo más importante es esa parte práctica. Cuando vamos a algún clínic, a alguna charla, a alguna ponencia, hay mucha gente que nos da ideas, que nos pone puntos teóricos. Pero creo que lo importante es ser pragmáticos, llevarlo a la práctica y exponer un poco como yo lo trabajo para que a partir de ahí os hagáis una idea mejor. ¿Qué es el balance defensivo? Yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Esa situación transitoria que ocurre desde que nosotros hemos perdido la posesión del balón hasta que nuestra defensa se encuentre organizada. A mí me gustaría puntualizar que para mí el balance defensivo incluso se inicia antes. Yo creo que se inicia cuando intuimos que podemos perder esa posesión del balón y creo que esto va a ser un factor clave en el rendimiento de nuestro balance. Nuestro objetivo es, obviamente, equilibrarnos. Lograr esto antes de que el equipo contrario logre organizar su ataque. Entonces, dentro del balance vamos a ver distintas fases, vamos a ver distintas situaciones. Obviamente no es sencillo. Creo que nuestro deporte es cada vez más rápido, cada vez más dinámico y por ello hace que el balance defensivo gane en importancia. ¿Qué es lo que más dificulta el balance? Pues las pérdidas del balón. Pero a mí me gustaría puntualizar por qué he puesto esto de la dificultad. Porque creo que el punto que más dificulta el balance es la pérdida del pase, generalmente en primera línea con pivote. ¿Por qué? Porque quien intercepta ese balón puede salir contraataques de forma directa. Cuando hay una pérdida, por pasos, por dobles, porque el balón se va de banda. Al menos necesita el equipo contrario dos jugadores, uno para iniciar el juego y otro para recepcionar ese pase, para poder salir al contraataque. Pero cuando hay una pérdida en un pase, una interceptación, puede irse al jugador de forma directa. Y creo que en este caso, aunque no he hecho ningún estudio, esta interceptación de pase que más se produce es ese pase de primera línea con pivote. Y como tal, debemos de advertirlo y dentro de nuestro modelo de juego ofensivo darle mucha seguridad. Y por último, es cuando se debe iniciar. Pues como he dicho anteriormente, creo que se debe iniciar cuando intuimos, cuando creemos que vamos a perder la posesión del balón. Yo creo que es el momento clave para iniciarlo y de esta forma, seguro que nuestro balance va a ser mucho más eficaz. Los roles. Nosotros aplicamos los roles a los jugadores dependiendo en qué línea se encuentran. Los jugadores de segunda línea, los extremos y el pivote, normalmente, aunque lo veremos luego, nosotros le damos ese rol de intentar luchar por el rebote ofensivo. Y como tal, lo intentamos enlazar con el hecho de que dificulten o presionen ese primer pase de salida del contraataque. E incluso si pueden, hagan un golpe franco. De esta forma nos va a dar un tiempo extra que va a ser muy valioso para nuestro balance. Sin embargo, nuestra primera línea ofensiva no le dejamos que se quede en esa observación del resultado final. Lo que queremos es que ellos sean los que intuyan ese repliegue, los que se anticipen y sean los primeros en iniciar el balance. Esto va a hacer que ellos cojan una marca individual con normalmente los extremos, que son los jugadores que salen al contraataque directo, a esa primera baleada. Y lo que vamos a hacer es que normalmente ese extremo rápido, habilidoso, con un punto de velocidad extra a nuestra primera línea, como nosotros le damos 4 o 5 metros de ventaja, que es la situación espacial del campo, pues creo que va a hacer que lo pueda defender de una forma eficaz. Y dentro de esto, de los roles, a mí me gustaría puntualizar cuando se dan situaciones de cambio, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que en la etapa senior y en el de rendimiento, pues son muchos o prácticamente todos los equipos que se dan situaciones de cambios. Y por eso yo aquí os pongo tanto el cambio de situación corta, el cercano al banquillo, como el cambio de situación larga. A mí es verdad que el cambio de situación larga no me gusta y por eso pongo como claves utilizar cuando el equipo contrario va al cambio o en la situación de golpe franco. Pero sí que me gustaría puntualizar que cuando se da una situación de cambio en un espacio corto, por ejemplo, la de al izquierdo que está cercano al banquillo, pues él, a pesar de que he dicho antes que lo que hacíamos era marcarle esa posibilidad individual con el extremo, pues yo lo que aconsejaría sería que se fuera prácticamente al cambio, que fuera el central el que cogiera esa responsabilidad y seguro que el jugador que entra por él, además de dar una mayor funcionalidad al sistema defensivo, que por eso utilizamos como especialista defensivo, va a hacer que él esté más pausado, esté más calmado, vea todo el juego de cara y de esta forma, pues probablemente tenga un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, creo que estos roles hay que tenerlos en cuenta, son modificables, son adaptables a las situaciones que se den y que como todo se debe trabajar, ¿no? Por último, me gustaría puntualizar, pues la importancia del portero. Creo que el portero es el primer defensor y es el primer jugador que debe de empezar a ocupar el puesto defensivo cuando nosotros estamos atacando. Por tanto, creo que nunca debe estar dentro de portería o dentro de su área, que debe situarse, nosotros al menos lo situamos en 10 metros, 9-10 metros, e incluso nos sirve muchas veces para disuadir un primer pase de primera oleada, volcándolo o haciendo que se vaya al lado de su extremo más peligroso, ¿no? Esto además, creo que quiero puntualizarlo porque con esta salida del portero va a hacer que el espacio que haya entre él y el lateral defensivo o en primera línea, que hacemos que sea el primer defensor como jugador de campo, sea más reducido y que se pase de primera oleada, por tanto, se dificulte. ¿Cómo actuar? Pues vamos a actuar, acordar los roles, ¿no? Como antes hemos dicho, la primera línea va a escribir un compromiso individual para esa primera oleada y la segunda línea lo que hace es luchar por el rebote y dificultar el pase. A partir de aquí, ¿qué más cosas podemos ver? Bueno, cuando se va a proceder al retroceso o a ese balance defensivo de la segunda línea, nosotros lo que hacemos es que nunca lo hacen por banda, sino que lo hacen de una forma más centralizada y así de esta forma, pues lo que logramos es que entorpezca, nos dificulten un poco los puntos de apoyo y además me gustaría indicar cuándo se produce un cambio de rol, ¿no? Esa primera línea defensiva que era el central y los laterales, nosotros normalmente lo que hacemos es que nunca lleguen hasta la zona de influencia defensiva, sino que se queden en 10, 11, 12 metros. Una vez que ya han logrado que no se produzca esa primera oleada, esto va a hacer que el ataque rival no pueda llegar hasta nuestra zona de influencia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que esta distancia que nosotros damos de ir a 10, 11 metros va a hacer que el repliegue defensivo de nuestra segunda línea se disminuya a su distancia. Bueno, creo que aunque no lo he explicado de forma muy clara, luego lo podremos ver en un vídeo y al final el cambio de rol se va a producir en una zona intermedia, ¿no? Lo que vamos a intentar lograr es que ellos tengan que detenerse en el contraataque y que no lleguen hasta nuestra zona de influencia con esa iniciativa de atacar. Bueno, aquí, como os quería indicar, al quedarse estas jugadoras en 10, 11, 12 metros, pues hace que nos podamos ir hacia atrás, ¿no? Hay habido un error defensivo de Laura, pero lo volvemos a ver. Son jugadoras que se quedan en 9, 10 metros, a partir de ahí pueden disuadir. Aquí vemos a esta jugadora, la número 14, como quedándose ya en esa zona intermedia, pues hace que todas puedan llegar a nuestra zona de influencia defensiva de una forma más eficaz, ¿no? Bueno, yo creo que es un ejemplo donde se puede ver un poco los roles. Aquí vemos a esta jugadora que disuade y luego cuando se vaya hacia atrás, cómo va a intercambiar con el lateral defensivo y se va a abrir. Bueno, esta es la forma práctica o cómo lo podemos llevar a la práctica dentro del partido. Ahora, ¿cómo trabajamos todo esto? ¿Cómo trabajamos los roles? ¿Cómo trabajamos las misiones? ¿Cómo trabajamos ese cambio de funcionalidad? Nosotros lo hacemos de formas diversas. La primera, pues de una forma técnica, con situaciones de unidades pequeñas, de uno para uno, como mucho de dos para dos, jugadoras que tienen que defender prácticamente todo el campo, que tienen que defender yendo hacia atrás y que tienen que ser capaces que sus oponentes directas no puedan pasar con facilidad ni le puedan dar la espalda, ¿no? Pues este es un tipo de ejercicio que nosotros empleamos para este balance defensivo. El segundo, situaciones de presiones. Situación de presión sobre portería. He iniciado muchas tareas con un lanzamiento. Ese lanzamiento es tras dos o tres pases y la tarea se inicia tras el lanzamiento. A partir de ahí, jugadoras de primera línea ya van a iniciar el repliegue y esas jugadoras de segunda línea lo que van a intentar dificultar es la salida de portera. Otra forma de trabajarlo, con situaciones de ajuste. Ahora ya no se produce un lanzamiento, sino que lo hacemos es un trabajo de transición a vista completa y probablemente en este tipo de ejercicios casi siempre lo que hacemos es generar un desajuste defensivo, ¿no? Situación de desigualdad numérica o situación de jugadora que sale por detrás de atacantes y lo que tenemos que hacer es que la jugadora que se va a involucrar en la tarea más tarde pues coja siempre al jugador libre, ¿no? Bueno, un ejemplo claro, tres contra dos, jugadores de primera línea contra dos defensores en campo rival y en mi campo propio me espera un tercer defensor que va a llevar la tarea a la igualdad. Este defensor, ¿qué va a hacer? Pues coger al jugador libre y ajustar un poco nuestro balance o nuestro repliegue defensivo. Situaciones de dos balones, situaciones donde nosotros, tras el lanzamiento que hemos visto anteriormente podemos jugar dos balones distintos, pues extremos salen en una primera oleada contra esos puestos o esos marcajes individuales que hemos dicho de la primera línea y una segunda portera o un segundo jugador mete balón a centrar para iniciar una transición ofensiva en una segunda oleada. Esto va a hacer que, pues, la primera línea defensiva tenga dos situaciones a defender que sea la primera oleada y la segunda oleada y también va a hacer que esos jugadores que se han quedado para defender al campo completo lo van a poder cambiar el rol, ¿no? Entonces, esto ya nos va a llevar un poco al juego más real que es la situación que, por última, que podemos trabajar. Nosotros prometemos mucho trabajo de partido sin situaciones estáticas, mucho trabajo de partido donde se producen cambios obligatorios o donde muchas veces incluso damos órdenes de perder un balón o de que se dificulte en este sentido el balance, ¿no? Son cinco situaciones distintas o cinco formas distintas de trabajarlo desde un punto de vista técnico, un punto de vista táctico a luego cómo le metemos estímulos por el cambio de rol en un segundo balón y lo llevamos a una situación real del juego, ¿no? Entonces, nosotros el balance podríamos decir que lo clasificamos de las formas anteriores que hemos visto pero que lo trabajamos con este modelo, con estos cinco tipos de tareas. Pasamos a la segunda fase de la charla, del debate y vamos a hablar sobre los rechaces. Consideraciones generales de los rechaces, dónde se producen estos, si luego hay situaciones especiales para los mismos, qué factores psicológicos se ven involucrados y si se entrena. Lo primero de todo, no sé cuántos trabajamos los rechaces, pero yo creo que tenemos que considerarlos, es decir, cuántos rechaces se producen a lo largo de un partido. Si nosotros siempre lo que pretendemos es trabajar aquello que más veces se produce en un partido, quizás los rechaces sean algo de lo que se produzca muchas veces y por tanto tengamos que trabajarlo. Dentro de esto, yo creo que hay que separar si estoy en campo propio o si estoy en campo contrario, es decir, si yo estoy defendiendo o estoy atacando, porque probablemente los rechaces tengan una importancia u otra. Las situaciones especiales de superioridad, de inferioridad, de final de partido, creo que es un punto muy importante. A nivel psicológico, qué factores van a influir para coger estos rebotes o no y las consecuencias que tienen. Y por último, si es entrenable. Igual que he dicho en el punto anterior, creo que lo importante es llevar esto a la práctica, de la entrenabilidad y, bueno, lo primero de todo, si no estuvimos en este formato, pues yo os preguntaría si se pudiera trabajar o si consideráis que es entrenable. Consideraciones generales. ¿Cuántos se producen en un partido? Tenemos las mismas posibilidades de éxito, es un tema de suerte y fortuna, asignamos roles y vuelvo a preguntar si es entrenable. ¿Cuántos se producen? Bueno, pues no he hecho un estudio, la verdad es que no sé cuándo se producen. Si tenemos en cuenta que puede haber a lo largo de 18 y 25 paradas en un partido entre los dos porteros y probablemente puedan haber otras 18, 20, 25 pérdidas de valor entre los dos equipos, pues quizás hayan hasta 40, 45 situaciones en un partido donde pueden haber rechaces. ¿Tenemos las mismas posibilidades de éxito? Yo creo que no. Creo que hay mucho más éxito, mucha más posibilidad de éxito cuando yo estoy defendiendo. Y luego vamos a ver el porqué, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, joder, que han caído cinco rebotes y ninguno lo hemos cogido? ¿Qué mala suerte tenemos? Bueno, puede ser que sea por suerte, pero luego puede ser también que no lo hayamos trabajado, que no hayamos asignado unos roles, que esto no se haya visto modificado por la situación del partido, o incluso nosotros no lo hayamos entrenado. Entonces, cuanto más lo entendemos, quizás más suerte podamos decir luego que vayamos a tener. En campo propio, ¿los rechaces tienen prohibidad? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué tienen prohibidad? Por la situación de ventaja espacial. Cuando hay una parada de portero, normalmente siempre van a estar nuestros seis defensores, o nuestra mayoría de defensores, entre el portero y los jugadores rivales. Por tanto, nosotros tenemos ahí una situación de ventaja espacial que tenemos que aprovechar. Si nosotros tenemos esta ventaja, los rechaces para nosotros deben de ser prioritarios, o al menos, este es mi punto de vista. Misiones. ¿Qué misiones le damos a cada uno de nuestros jugadores? Antes hemos hablado del balance defensivo, ¿no? Entonces, cuando vayamos a ver los rechaces en campo contrario, podemos ver también este reparto de misiones. Pero aquí, si hablábamos de la transición ofensiva, también veríamos el reparto de misiones. Creo que es muy importante que todas las zonas de influencia o que todas las zonas del campo sean influidas por misiones defensivas de los rechaces, y nosotros tenemos que ser los que los otorguemos, ¿no? Entonces, si nosotros no otorgamos estas misiones, pues difícilmente podemos tener éxito en estos rechaces. Considerar las situaciones de mayor probabilidad, e igual que en el trabajo anterior, hay que incluirlos. Considerar situaciones de mayor probabilidad, viene a ser, dependiendo de dónde sea el lanzamiento, el rechace, puede ser que vaya de un lado a otro o tiene una mayor probabilidad. Entonces, dependiendo de qué situación se produzca el lanzamiento, las misiones igual se pueden ver modificadas, ¿no? Igual que en el balance, creo que la anticipación, la intuición, esa predisposición, creo que es clave, ¿no? Creo que estamos en un deporte muy dinámico, y que todo lo que sea que es con la intuición, seguro que nos va a dar mucho más de lo que nos va a hacer perder. En capo contrario, por contra, quizás ya no sean prioritarios, o no del mismo modo. ¿Por qué? Porque tenemos una situación de desventaja. Lo mismo que hemos dicho como situación de ventaja para el equipo defensor, si nosotros ahora somos los atragantes, pues para nosotros no va a ser tan importante, o para mí no va a ser tan importante, coger ese rebote. Ojo, un balón siempre es un balón, y yo esa importancia se la doy por la probabilidad de éxito, por la ventaja o desventaja que yo tenga, ¿no? Entonces, igual que antes hemos visto que para el balance habíamos unos jugadores que nosotros decíamos que era la segunda línea, que tenían esa misión, pues bueno, creo que nos debe de servir para algo más, como hemos dicho, y ser los primeros defensores que torpezcan, que dificulten, que generen un golpe, de la forma que nosotros vamos a dar el rechace como el inicio de esa transición defensiva de ese balance. Entonces, para la primera línea, hemos dicho antes que el balance lo hacía cuando se intubía, para la segunda línea, en el momento que el balón ya no está en nuestra posesión, ya está en un rechace, ya va a hacer que se empiece. Y por último, una situación especial, los siete metros. Yo soy el primero que no trabajo en estas situaciones, y que muchas veces me enfado, pero no sé si veis la mayoría de partidos, o muchos partidos de división de honor femenina, por ejemplo, que es la liga donde estoy compitiendo ahora mismo, casi siempre lanza a una jugadora el siete metros y ninguna de su equipo se ha quedado en el rechace. Entonces, quizás esto también lo podamos trabajar, si la jugadora que lanza no es extremo, para mí deben de ser los dos extremos, al menos que se queden en el rechace, porque son las jugadoras más rápidas para luego hacer la transición, y además colocarlas en zonas exteriores, de tal forma que entre las tres intenten abarcar el mayor campo posible. Pero ojo, aquí os he puesto al entrenador que está pidiendo este pequeño time out. Yo ya he dado esas misiones en campo propio y en campo contrario. Entonces, mis equipos ya saben cómo coger los rechaces. ¿Ya tienen claro cómo coger los rebotes? Yo creo que no. Y entonces, además de haberlo trabajado, creo que tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención, mucho ojo a las situaciones de desventaja numérica, a las situaciones de portería vacía, de subida numérica, rival, y a los momentos finales de partido. ¿Por qué? Los errores van a cambiar. Primera situación. Situación de desventaja numérica. Si yo estoy en inferioridad, en un 6 para 5, 5 para 4, para mí el rechace coge vital importancia, porque yo ya he obtenido un éxito en una situación de desventaja. Mi portero ha parado un balón. Esos rechaces son cruciales. De tal forma, cuando yo me encuentre esta situación de desventaja numérica, el rechace gana importancia y las misiones quizás, ya sea que todos debemos de intentar luchar por ese rechace. Por contra, vamos a poner ahora que hay una situación de igualdad numérica que ha hecho el equipo contrario, porque está jugando sin portero en la exclusión, por ejemplo. O que nosotros estamos en superioridad numérica. Bueno, creo que a la hora de establecer los roles, ahora se modifica. Por ejemplo, en la zona del cambio, ese jugador o esa zona que nosotros vemos que ellos se van a ir rápido al cambio, pues probablemente nosotros no tenemos que tener tantos jugadores de rechace y sí hay que iniciarlos ya para la transición ofensiva. Pero si ellos se van a ir a la transición ofensiva, va a haber alguien que va a intentar defender ese espacio de rechace. Con lo cual, la misión, igual se la vamos a dar al 3, o se la vamos a dar al 2 y sale al 1. Y creo que en este sentido, como hay un jugador que va a tener la prioridad de salida al contraataque, va a haber otro que va a tener que coger su responsabilidad. Y por tanto, vamos a tener que modificarlo. Y por último, los momentos finales de partido. Esto vendría a la situación de la ventaja numérica. Estoy en un final de partido, estoy en un partido igualado, estoy en un partido en el que yo acabo de obtener un éxito con una parada de portero. es clave recoger recoger ese rebote, es clave recoger ese rechace. Ahí, el rechace, prima sobre la transición ofensiva, prima sobre esa primera oleada. Entonces, creo que además de haberlo trabajado o de haberlo hablado y dado unas misiones tanto en campo propio como en campo rival, creo que este tipo de situaciones tenemos que tenerlas muy bien trabajadas y muy bien habladas con nuestros equipos porque las misiones probablemente se van a ver cambiadas. factores psicológicos. Lo primero, ¿hace falta ser bueno para coger un rebote? ¿Tiene que ser el jugador que meta 10 goles? ¿Tiene que ser el mejor defensor? Entonces, si no hace falta tener una calidad técnica y una calidad práctica para coger este rebote, pues quizás sea un punto de convencimiento bueno para hacerle ver a nuestros jugadores que pueden aportar en un sentido más o en un aspecto más del juego, que es coger ese rebote. ¿Qué van a necesitar? Obviamente, estar concentrados, tener determinación para la lucha de esos rebotes y tener ese gen competitivo para la lucha, ¿no? Esto, cuando vayamos a ver un poco cómo lo entrenamos, nosotros podemos influir mucho en esto. son tres factores psicológicos que yo creo que van a influir en si yo puedo obtener o no ese rebote y que va a hacer que yo coja confianza y seguridad. Vemos muchísimas situaciones en, como hemos dicho antes, por ejemplo, en el final de partido, de que tras una parada se pierde el rebote y eso desmoraliza al equipo que ha perdido ese rebote. Entonces, al igual que van a ver factores psicológicos necesarios para la lucha del rebote, creo que los rechaces nos van a dar unos factores muy importantes dentro del juego, como son la confianza y la seguridad. vamos a lo último, ¿se puede entrenar? Obviamente, por supuesto que sí y yo creo que es el punto más importante en la entrenabilidad de los rechaces. ¿Cómo? Mirad, situaciones de juego, situaciones divididas, voy a intentar exponer una tarea sencilla. Un espacio con cuatro bancos que están inclinados, cuatro bancos tumbados, ¿no? Dos equipos dentro de ese espacio y un equipo fuera. Bueno, vamos a mantener posesión de balón hasta que el equipo que está manteniendo la posesión de balón dando los cinco, seis o ocho pases lanza contra el banco. Cuando lanza contra el banco ese equipo se sale y el equipo que está fuera entra. ¿Quién ataca? El que coja el rebote. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que el equipo que estaba defendiendo haya que estar predispuesto para, en el momento que ve la situación de que van a lanzar ir a poder rechacer. Pero del mismo modo, también va a hacer que los jugadores que están fuera vayan ganando su situación espacial concreta o la mejor situación para anticiparse y en el momento que intuyan qué banco van a lanzar también ir. Pues bueno, creo que es un tipo de juego que influye mucho en la indemnabilidad de los rechaces. Siguiente, situaciones de recogida de material. Con esto hay que tener cuidado, pero por ejemplo, yo muchas veces a lo mejor en equipos de base más que en alto rendimiento cuando a lo mejor íbamos a beber agua o cuando íbamos a calentar por tela, si habíamos realizado cualquier juego o con conos o situaciones donde ellos no lo puedan prever, pues a lo mejor yo invitaba y decía quien coge conos se ahorra dos flexiones, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que una situación que ellos les piden desprevenidos, una situación en la que ellos no han podido anticipar, no han podido intuir, tengan que luchar, tengan que competir con alguien para por ejemplo esa recogida de material. Del mismo modo, podría ser que mientras que están jugando o estamos haciendo una tarea recreativa o de iniciación, yo me tengo un segundo valor lanzándolo para que alguien por ejemplo lo recoja. Siguiente, tareas iniciadas a través del lanzamiento. Igual que antes hemos visto que nosotros iniciamos o tenemos tareas en las que iniciamos la transición o el balance a través del lanzamiento, también los rechaces. Hay veces que quitamos porteros, que metemos bancos, por ejemplo, con distintas inclinaciones o incluso que decimos al jugador que lance en una situación cercana al portero para que éste pueda rechazar y a partir de ahí iniciar el juego. Situación donde cambiamos el objetivo del lanzamiento. ¿Cómo es esto? Pues bueno, situación en la que estamos planteando un partido y nosotros por ejemplo ponemos o quitamos porteros y decimos que hay que darles a los palos o que estamos haciendo tareas parecidas a las anteriores como hemos visto pero nosotros ahora lo que marcamos es que la tarea se está produciendo tiene otros objetivos y la gente no está focalizada en iniciar la tarea a través del rebote sino que tiene un objetivo principal y este objetivo subyacente a la tarea que es realmente lo que ocurre en el juego. y por último las situaciones especiales valorarlas trabajos con cronómetro de los últimos 20 segundos o 30 segundos estamos jugando un partido de 6 para 6 y de repente le decimos a alguien que venga para hablar con nosotros y como hemos dejado al equipo de inferioridad pues ya gana la importancia del rebote o sacamos a alguien para que sea algo más visual es decir modificar dentro del ejemplo de una tarea de un partido de 8 o 10 minutos de entrenamiento modificar las situaciones para que los rechaces vayan ganando más o menos importancia dentro del juego bueno igual que en el trabajo de balance estos son 5 situaciones 5 tipos de tareas que os pueden servir como matrices o que podéis a partir de aquí coger una idea y desarrollarla seguro mucho mejor de lo que nosotros lo hacemos y por último vamos a a la parte final de la ponencia vamos a a los momentos final de partido bueno escribo dibujado un escenario quedan 30 segundos por jugar obviamente nosotros no tenemos la posesión del balón y se produce un time out ¿no? si se produce un time out ¿qué puede ocurrir a partir de aquí? que nosotros necesitemos tener éxito en una sola posesión o nosotros necesitamos tener éxito en dos posesiones del juego entonces creo que esto va a delimitar mucho la funcionalidad defensiva o los objetivos defensivos y entonces creo que no para para poder hablar de forma un poco prolongada sobre lo mismo sobre esto cuando es suficiente tener un solo éxito han pedido tiempo muerto ¿qué creéis? ¿el equipo contrario ha diseñado una acción de juego? ¿o les va a decir que tengan libres de río? que jueguen con libertad que cada uno haga lo que crea probablemente tras esa salida del time out prácticamente todos han diseñado una acción de juego por lo tanto si nosotros nos mantenemos en la expectativa en vez de tomar la iniciativa creo que le estamos dando la ventaja entonces en esta situación obviamente si yo tomo una iniciativa mi probabilidad creo que va a aumentar ¿voy a obtener éxito? no quizás no pero creo que lo que voy a hacer es que vayamos a eliminar su acción de juego y le vayamos a hacer que ellos tengan que ir a acciones de trabajos individuales trabajos de libertad trabajos que no hayan diseñado en ese tiempo muerto ¿no? nuestro objetivo principal no va a ser recuperar el balón nuestro objetivo principal va a ser no recibir gol porque nosotros con esto ya habremos sumado habremos ganado los dos puntos habremos ganado un punto habremos logrado nuestro objetivo por lo tanto aquí también va a aparecer que el trabajo del golpe franco va a ser más influyente o va a ser prioritario respecto para mí a las disuasiones o a esas posibles riesgos de interceptación de balón vamos ahora a irnos a la situación que hemos tomado la iniciativa ¿no? porque yo creo que es lo mejor o que para mí nos va a dar una mayor probabilidad de éxito primer tipo de acciones acciones de picaresca ¿dónde se ha producido el take out? ¿en campo propio o en campo contrario? si se ha producido un campo contrario que yo voy a tener que descubrir todo el campo pues quizás podemos dejar fuera un defensor sin ningún riesgo intentar interceptar en ese pase que a pesar de que no era nuestro principal objetivo pues quizás con esa tensión con los nervios nadie se dé cuenta y podamos tener una acción de picaresca ¿no? ahí le ha soltado o lo ha dejado con libertad en este sentido sin pensar que tenga que ser lo prioritario lo siguiente nos dan la información es decir eliminan al portero juegan con dos pivotes esto antes de que el árbitro pite nos dan la información creo que a nosotros nos va a hacer esto que nosotros podamos recoger mucha información para poder obtener más o menos éxito del mismo modo que si nosotros se la damos a ellos creo que no es bueno darle la información ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para mí? modificar nuestra conducta del juego modificar nuestra conducta durante el juego ¿verdad? esto significa que yo empiezo en una situación de 6-0 y me voy a 5-1 hago como voy a hacer una mixta y luego retrocedo y la rompo ¿por qué? porque ellos habrán diseñado una acción de juego esa acción de juego la habrán diseñado para un sistema que normalmente va a ser el que estamos utilizando pero probablemente hayan diseñado para distintos sistemas o situaciones entonces creo que además de tomar la iniciativa lo importante es hacerla durante el juego ¿vale? y no dar esa información previa pero además de todo esto ¿y si no tenemos éxito? ¿qué es lo que ocurre? aquí tenemos que ver qué tiempo queda si tenemos el 10-out si no lo tendríamos porque nosotros nos tenemos que preparar también para esto entonces aunque es verdad que en este dispositivo nuestra idea era situaciones que con un éxito nos bastaba creo que tenemos que estar preparados para que si no obtenemos en éxito tener ya anticipado cuál va a ser nuestra predisposición de pedir el tiempo muerto para no perder esos 4-5 segundos para poder luego jugar nosotros los 10-7 o para poder tener distintas variantes para un tiempo que va a ser muy reducido porque habíamos iniciado la acción con tan solo 30 segundos vamos a a la última parte de la ponencia ¿no? de la charla si nosotros necesitamos que haya dos acciones de juego ¿cuál va a ser nuestro objetivo principal? ¿no encajar gol? ¿recuperar la posesión del balón? ¿o combinarlos? quizás para mí la mezcla va a ser lo mejor obviamente el primer objetivo tiene que ser no encajar gol pero ya no vamos a estar predispuestos al gol de franco para que no pase el tiempo o quizás nosotros no queremos encajar gol de estos 30 segundos en los primeros 10 o 12 pero en los siguientes 15-18 nuestro objetivo va a ser recuperar la posesión del balón ¿no? entonces ¿cómo combinarlos? de igual forma si nosotros tomamos la iniciativa ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a intentar que ellos tomen acciones o tomen decisiones individuales además vamos a intentar que ellos finalicen por una zona de acción que nosotros preferimos nosotros lo preferimos pues porque ahí tenemos a nuestro mejor defensor o porque ahí queremos que tenemos a un jugador que ellos no es muy importante o o porque nosotros nos vamos a encontrar más cómodo en esto y un último si tenemos que dejar lanzar incluso tenemos que proponernos esto nosotros si necesitamos dos acciones de juego quedan 15 segundos quizás tengamos que dejar lanzar y aquí vuelven a entrar muchas variantes nosotros en ese tiempo muerto pues probablemente podamos haber hablado con nuestro portero quien prefiere que lance de ellos podemos hablar con nuestros jugadores qué misiones vamos a dar para que un jugador se vaya al contraataque y que otro vaya a interceder un poco en la trayectoria del jugador porque dejar lanzar no implica que venga que lance por el centro desde 6 metros y sea una situación clara sino provocar quizás más allá de la acción o de la zona de acción incluso el lanzamiento que sea del punto que nosotros queremos porque si nosotros lo ofrecemos y ellos no lo utilizan pues quizás podamos ir a ese pasivo directo y recuperar el balón entonces creo que cuando metamos dos acciones de juego es muy importante que damos claro que nuestro objetivo va a ser recuperar el balón y como tal tenemos que defender si no vamos a lograrlo en ese espacio tan reducido de tiempo y vamos a tener que dejar lanzar creo que todas estas variantes o variables vamos a tenerlas que tener en cuenta ¿vale? por último ¿qué me gustaría añadir? lo mismo que antes hemos obtenido éxito ¿y ahora qué? ya hemos obtenido el primer éxito lo mismo tenemos que tener ese planteamiento de para la segunda acción ¿qué querer hacer? creo que ese time out es muy importante para un poco dar las ideas generales y priorizarla dentro de nuestras acciones y en este caso que vamos a tener dos acciones de juego o que vamos a necesitar dos acciones de juego para sumar va a ser importantísimo que pidamos el tiempo muerto si lo tenemos claro que digamos la secuencia del pase o aquí vamos a querer que se dé el pase en esa primera oleada porque vamos a renunciar en esa zona de influencia defensiva o cualquier matiz a tener en cuenta entonces creo que es muy importante esos tiempos muertos más allá de esa adrenalina de eso que no haya gol de eso hay que defender tener una secuencia clara de que queremos nosotros que ocurra en esos 30 segundos bueno pues muchas gracias por vuestra atención espero que os haya sido de utilidad es verdad que no he indagado que no he profundizado mucho en todos los aspectos porque un poco la idea de esta charla era que fuera corta pero mi idea sobre todo ha sido daros un matiz teórico intentar abrir un poco la mente a toda la variable y a toda la variable que hay que tener en cuenta y sobre todo deciros como nosotros lo entrenamos que muchas veces es lo que buscamos y que creo que va a ser la clave para que nosotros podamos tener esos rebotes ese balance o esas situaciones finales de partido de nuestro lado bueno pues muchas gracias gracias